Muy buenos días, siendo el día martes 9 de mayo del 2023, a las 11 de la mañana con 6 minutos, estamos iniciada esta apertura del propuesto de la licitación pública nacional ADQLPN 006-2023 para la adquisición de vestuario de uniformes para elementos de seguridad pública. A continuación, pido el secretario técnico, licenciado Héctor Gómez, doctor Ministra de Especia, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Carolina Serván González. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José de Jesús Hernández Cortés. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Erna Torres. Presente. Ciudadana Jesús Humberto Jaro. Presente. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas. Parte de la empresa capacitando a él. Es profesionales de CCCB. Pasa el reino de su representante Juan José. Gracias. Les muestro el sobre de la propuesta. Técnica. Gracias. Constancia de Administración Fiscal, Acta Constitutiva, Identificación Oficial, Anexo 1, Propuesta Técnica, Currículo de la Empresa, Carta 4 de Compromiso de Entrega, Carta de Distribución, Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo, Carta 6 de Garantía de Productos y Servicios ofertados, Opinión de Cumplimiento con Fecha del 8 de Mayo del 2023 a las 11.14 horas, Anexo 3, Carta de Proposición, Anexo 4, Carta de Acreditación, Anexo 5, Declaración de Integridad y No Colusión de Procedores, Informe de Resultados de Laboratorio, Dicha técnica, técnicas, aplicaciones, programas laboratorias, documentos varios de link, suelda de pagadores proveedores, Cámara de Comercio, contratos que demuestran la experiencia. Primero, 새로, Dichaoren, Anexo 5, Declaración de El 11.14. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 2.770.700 pesos, moneda nacional neto. 2.770.700. Empresa es Capacitando Héroes Profesionales S.A.D.C.B. Gracias. Gracias. De parte de la empresa Comando Jungla, Dani, representante, por favor, pase al frente. Gracias. Carta 1, de aceptación de bases. Gracias. Gracias a la presentación de propuestas. El ministro de la Propuesta económica de la empresa. Gracias. 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 La empresa se llama Constancia de Situación Fiscal, Acta Constitutiva, Identificación Oficial, Anexo 1, Propuesta Técnica, Currículo de la Empresa, Carta 4, Compromiso de Entrega, Carta de Distribución, Carta 6, Garantía de Productos y Servicios Aportados, Opinión de Cumplimiento, Confecho 8 de Mayo del 2023 a las 9.36 horas, Anexo 3, Carta de Proposición, Anexo 4, Carta de Acreditación, Anexo 5, Declaración de Integridad y No Colusión de Provedores, Pruebas de Laboratorio, Documentos varios de NIMS, Cédula de Deportes de Provedores, Cámara de Comercio, Contratos que demuestren la existencia. Les muestro el sobre de la propuesta económica. La propuesta económica de esta empresa es de dos millones setecientos veintisiete mil trescientos centos cinco pesos, moneda nacional, neto. La empresa es Comando Jungla, Trañi S.A.S.B. Patria y Marara de Comunicación, Trabajo 6 , Patria, Marra de Comunicación, Patria y Marra de Comunicación, Añáquipa, Gracias. 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 Corte de identificación de línea. Acta constructivo. Les muestro el suave de la propuesta técnica de la empresa. Gracias. 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 La propuesta técnica. Abortancia de situación fiscal. Carátula de copia certificada del acta constitutivo. Carátula de copia certificada del poder de la persona que existe la representación. Carátula de copia simple del acta constitutivo y el poder. Copia simple del acta constitutivo. Copia de governments. En principia. Copia simple del poder de la persona que existe en el acta de representación. IFE de la persona que asiste en el acto de presentación Carátula del IFE del representante legal IFE del representante legal Carátula de la propuesta técnica Anexo 1 Pruebas de laboratorio Certificado de calzado Ficha técnica de la bota Currículo de la empresa Carátula de servicios solicitados Carta 4 de compromiso de entrega Carátula del distribuidor Carta del distribuidor Carta del fabricante Carátula de compromiso de precio Carta 5 de compromiso de precio fijo Carátula de garantía de servicios ofertados Carta 6 de garantía de productos y servicios ofertados Opinión de cumplimiento Opinión de cumplimiento con fecha de 8 de mayo, domingo 23 A las 11 y 56 horas Acuso del plan de cumplimiento Carátula del artículo 52 Anexo 3 Carta de proposición Cártula de acreditación Cártula de acreditación Anexo 4 Cártula de acreditación Cártula de declaración de integridad No producción de proveedores Anexo 5 Declaración de integridad No producción de proveedores Cártula de acreditación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.